Lo que tu desees, lo vas a encontrar ¿Adónde? Ok, va otra vez Lo que tu desees, lo vas a encontrar ¿Adónde? Al otro lado Una más Lo que tu desees, lo vas a encontrar ¿Adónde? Lo que tu desees, lo vas a encontrar Una más, ok ¡Todo lo que tú desees lo vas a encontrar! ¡Todo es lobo del miedo! ¡Sin violencia! ¡Esto es una fiesta de rock! ¡Vamos! ¡Todo es lobo del miedo! ¡Todo es lobo del miedo! ¡Todo es lobo del miedo! ¡To lobo del miedo! ¡eron contra el miedo! ¡En la vez que vengan quien ofretiene! ¡Y en la de en la cruz de este mundo lo ves lobo del miedo! ¡Todo lo que tú desees lo haces dolor! ¡Todo pud twenties! ¡Eso! 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 Uno, dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Hasta la próxima! ¡Esta noche ha calendario! ¡Gracias!